En las enigmáticas tierras verdes, con una extensa variedad de árboles como la ceiba y el hormigo, extendiendo así estos sus ramas hasta lo más alto de los troncos para enmarañarse y formar frondosos follajes. En las tierras verdes de Jacol y Vitol, Alom y Cajolom, los cuatro dioses constructores y formadores de todo cuanto existe en el cielo, la tierra y en el agua. Allí, navegando por las corrientes del Chakmajik, llegó Lish Senseyul, aquel que K'chique se le tornaron los ojos verdes de tanto mirar y admirar la selva. Fue quien me contó la historia de Tixiul, la danta, también conocido como el tapir, el animal más corpulento y más noble del misterio verde. A Tixiul me encantaba apartarse de la manada. ¡Oh, qué hermosa está mi lagunita! ¡Ay, con tantos guásimos, blancas lachuguelas y azules corolas! Me voy a sumergir en el agua, calentada por los rayos de saque el sol. ¡Me encanta ver cómo se reflejan esos rayos luminosos! ¡Parecen diamantes! ¡Pero seguro! ¡Muchas brotas no gracias a Tixiul! Y a Tixiul también le encantaba platicar con Amox, la rana. ¡Cue wasp! ¡Cue, hue, hue, hue! ¿Cómo estás mi buen amigo caballo? ¡Que no soy un caballo! ¡Te lo he dicho por enésima vez, soy un hermoso tapir. Ya lo sé, pero me encanta molestarte. Además, te pareces tanto a él. ¿Cómo es eso que te has enamorado? Ay, sí, me he enamorado de Shanti. Estoy tan enamorado de mi Shanti preciosa. Cuando se va del bosque, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi danta hermosa. Cuando se va del bosque, triste me pongo. Tixil estaba enamorado, pues estaba en la edad de buscar pareja. Todas las tantas suspiraban por él y ellas conversaban mientras degustaban unas deliciosas hojas de nance. Ya viste qué hermoso y qué robusto está Tixil. Con ese enorme espaldar. Oh, qué piel tan negra. Parece la noche. Uy, sí, a mí me fascina. Yo creo que hay que medir más de dos metros de largo y hay que pechar como quinientas. Uy, sí, uy, sí, a mí me fascina su enorme nariz. Lástima que solo le encorve para recoger flores para Shanti. Así platicaban las dantas. Todas suspiraban por Tixil. Al llegar Po, la luna, Tixil se despedía de sus amigos. ¡Adiós, muchachos! ¡Nos vemos hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mi buen amigo Tixil! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Así se iba Tixil, por esos caminos que solo un buen tapir puede trazar. ¡Claro, se iba silbando. Cuando llegó a la aldea, pudo escuchar a la madre de Shanti. A tres ceibas de distancia. Claro, Tixl agitó muy bien sus orejas para oír con claridad. Ay, no puedo creer que te estés enamorando de ese Tixl, si eres un vagabundo. No puedo aceptar que te vayas a casar con él. Nunca está aquí, se aparta de nosotros, de su manada, que se me hace que debe tener hasta hijos. Ay, no madre, él es un poeta, él no es vagabundo, yo lo amo y quiero casarme con él. Hija mía, ahora más que nunca debes de buscar un buen esposo que nos proteja. Pues ya nos dijo hoy el gran jefe que para la muerte está entre nosotros. Pues Hish, el tigre, se ha atrevido a atacar a más de cinco de los nuestros. Los ha devorado sin piada. Ah, no lo puedo creer. Tixl estaba consternado. Mi Shanti está en peligro. Debo hacer algo para salvarla. Y también debo hacer algo para que esa doña, confía en mí. Hish, el tigre, atacó al tío Ruperto, el tapir más anciano de todos. En ese momento, el gran jefe los convocó a todos a la vuelta de los amates, pues esta situación era insostenible. Y les dijo que todos debían de permanecer juntos, pues nada se podía hacer y temía que nadie llegara a ver el próximo invierno. En eso se escuchó una poderosa voz. No teman mis amigos, yo los voy a salvar. Voy a salvarlos a todos. A ti, Shanti, querida, y al gran jefe. Solo confían en mí. Esa propuesta causó grandes risas entre todos. Chico, no te creemos, si tú eres un vagabundo. Solo te la pasa silbando, chico, no te creemos, chico, chico. Uy, sí, solo se la pasa suspirando por la Shanti. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Hasta los micos que todo lo observaban desde lo alto de las ramas, gritaban. ¡Mentiroso! ¡Se la pasa silbando! Ucbaldo, el tapir más parsimonioso, pero más inteligente, interrumpió aquellas protestas. Háganle caso al vueltíxel. Él nos va a salvar, pues solamente alguien enamorado hará cualquier sacrificio por amor. Confiemos en él. Todos se retiraron muy consternados de aquella propuesta y temerosos de las amenazas de Hish el tigre. Al llegar el día, Dixon se marchó enseguida. Como él sabía muy bien los caminos, había visto que a trece ibas de distancia, a la vuelta de los huitsiciles, pasando por el hormigo, había un sauce caído, pues ahí trazó su plan. Y empezó a silbar para llamar a Hish el tigre. Hish el tigre apareció. Cuando Tixil lo sintió en su espaldar, empezó a correr tan rápido como el rayo rapuncac. Pasó justo por debajo del sauce caído. En ese momento, cuando Hish topó contra el tronco, cayó al instante por aquel fulminante golpe, llegando a él pa-pam la muerte. Tixil no pudo evitar la alegría y llamó enseguida a la manada. Al llegar la manada, contemplaron la escena. Todos estaban felices y gritaban, llenos de alegría. ¡Bravo, chico! ¡Tú eres el héroe! ¡El héroe, chico, chico! ¡Bravo, bravo! Hasta los micos gritaban de alegría. El tapir, más parcimonioso, pero más inteligente, dijo, Yo les dije que Tixil nos iba a salvar y cuando pa-pam la muerte, visite al gran jefe, Tixil será nuestro líder. Tixil estaba emocionado y les dijo a todos, Me querida Shanti, ¿te quieres casar conmigo? ¡Ay! ¡Claro que acepto, mi valiente poeta Tapir! ¡Mi gran Tixil! ¡Acepto! ¡Ah! 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 Y es así como Tixil y Shanti se marcharon a la lagunita para esperar la llegada del próximo invierno. Y es así como la historia de Lish Tenseiul llega a su fin. Y Luz de Luna se va de aquí en busca de más historias y cuentos para ti. Luz de Luna se va de aquí en busca de más historias y cuentos para ti.